Los que tapan sus oídos al clamor del pobre, tampoco recibirán ayuda cuando pasen necesidades. Y con esa frase que me decía mi abuelito, que está pero chulanita mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Bien, continuando con la explicación de los chicos de semate de primer año de bachillerato para mi asistente, vamos a explicar el literal C que tiene que ver con el numeral 3, el 3.11, problemas de la unidad. Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera, esperando que cada uno de los chicos se me vaya acomodando en su casita. Ahora, considera los números complejos. Bueno, aquí tenemos Z1 que equivale a 1 más 2i, Z2 que equivale a menos 2 más 3i, y Z3 que equivale a 1 menos i. Y quieren que calculemos el resultado de la siguiente operación, lo que tenemos acá en el literal C. Y según lo que nosotros observamos, ¿verdad mi asistente? Como operación tenemos lo que son, ¿qué? Multiplicaciones. Entonces, vamos a empezar primeramente sustituyendo cada uno de ellos, mi asistente. Como por ejemplo, como tenemos multiplicaciones, lo vamos a dejar en paréntesis. Z1 sería, en este caso, 1 más 2i. Volvemos a abrir paréntesis, mi asistente. No hay que perder de vista de que esta es una multiplicación. Y Z2 sería, aquí lo tenemos, menos 2 más 3i. Por, y quien es Z3, mi asistente, aquí lo tenemos, es 1 menos i. Ahora, venimos nosotros y lo vamos a desarrollar de la siguiente manera, como por ejemplo, este es igual. Empezamos. Este término va a multiplicar tanto a este primer término, como a este segundo término de este factor. Y nos vamos a echar el mismo piquetazo con este, ¿verdad mi asistente? Este estaría multiplicando también a este y a este. Empecemos primero con este. Teniendo en cuenta la ley de los signos, por supuesto. 1 por menos 2 es menos 2. Y lo que nos dé como resultado, lo vamos a dejar dentro de un paréntesis, porque luego vamos a multiplicarlo por este, mi asistente. No hay que perder de vista eso. O sea que, al efectuar esta multiplicación, nosotros estaríamos obteniendo lo que es otra expresión, que tendríamos que multiplicarlo con este. Entonces decimos, repito, 1 por menos 2 es menos 2. Luego, 1 por 3i es más 3i. Más por menos da menos 2 por 2 es 4i. Más por más da más 2 por 3 es 6. No hay que perder de vista, mi asistente, que decir i por i es igual a i al cuadrado, que equivale a menos 1. Entonces, cuando nosotros digamos i por i es i al cuadrado, pero en vez de i al cuadrado vamos a colocar de una sola b el menos 1. ¿Qué te parece, mi asistente? Y cerrado. Y volvemos a copiar. 1 menos i. Ahora, luego decimos acá. Igual. Paréntesis. 3i menos 2. 3i menos 4i me va a dar menos i. Más por menos da menos. 6 por 1 es 6. Y decimos acá. 1 menos i. Y luego decimos acá. Menos 2 menos 6 es menos 8. Porque si no es igual, se suma y se mantiene el signo. Bajamos lo que es el menos i. Y luego vamos a multiplicar este factor con este. Y nos echamos el mismo piquete. Bueno, pues. Menos 8 por 1 es menos 8. Menos 8 por menos i es más 8i. ¿Por qué razón? Porque menos por menos da más 8 por i es 8i. Luego decimos acá. Menos i por 1 es menos i. Y menos i por menos i es más i al cuadrado. Pero i al cuadrado equivale a menos 1. Lo vamos a dejar acá. Así, mi asistente. Su equivalencia. Luego decimos acá. Menos 8. Más 8i. Menos i. Más por menos da menos 1. Y esto aquí es igual. Menos 8 menos 1 es menos 9. Y 8i menos i me va a dar 7i. Y prácticamente, mi asistente, esta sería la respuesta del literal C. Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.